Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Creemos que cuando le damos libertad al Espíritu Santo, el pastor Gabriel lo leía recién, donde está el Espíritu de Dios ahí, el idioma del Espíritu Santo es la libertad. El Espíritu Santo no puede estar en un lugar donde se le tolera o donde se le encasilla. El Espíritu Santo está donde hay libertad. ¿Y cuántos creen que en esta iglesia le damos libertad al Espíritu Santo? ¿Verdad? Nosotros siempre manejamos un plan, tenemos un orden bien estipulado, pero estamos dispuestos a que el Señor venga y rompa nuestros planes, con la condición que su Espíritu Santo venga y se derrame sobre su iglesia. Así que estamos emocionados de lo que Dios está haciendo. ¿Y cuántos creen que al terminar esta serie, todos los que estamos aquí, no solamente vamos a tener una nueva experiencia con el Espíritu Santo, sino que vamos a salir llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo para darle a otros más? ¿Cuántos saben que el vaso no está totalmente lleno hasta que se rebalsa? Lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a entregar es para que se rebalse en alguien que está a tu alrededor, para que bendigas a alguien que está a tu alrededor. Y eso es lo que creemos que va a pasar en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, y vamos a seguir hablando acerca de este tema del precioso Espíritu Santo en San Juan 14, en el versículo 15. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que les acompañe siempre el Espíritu de verdad. Aquí en el mundo, diga conmigo, no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Puede repetir eso fuerte conmigo, Él vive conmigo y Él vive en mí. Y quiero hablar acerca de esto en esta tarde. El Espíritu Santo vive en nosotros. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es una persona, hemos aprendido que no es algo simplemente una fuerza, sino que es una persona. Cada uno de nosotros puede tener una relación real y cercana con el Espíritu Santo. Esto ya el Pastor nos explicó estas semanas que ha pasado que Jesús se fue, pero nos dejó, así como dice este versículo, al Consolador, al Espíritu de verdad, al Paracletos. Espíritu Santo significa Paracletos, el que está al lado de. Una de las mayores funciones del Espíritu Santo, escúcheme bien, es acompañar. ¿Sabes qué significa eso? Que no estamos solos. Mire a su vecino y dígale, no estás solo. Aunque te sientas solo o sola algún día, no estamos solos. Jesucristo se fue, pero nos dejó al Consolador. Jesucristo se fue, pero nos dejó al Espíritu de verdad. Jesucristo se fue, pero nos envió al Espíritu que no solamente está con nosotros, Él vive dentro de nosotros. Él nos acompaña todos los días de nuestra vida. Jesucristo nunca nos dijo que el ser cristiano se nos iban a acabar los problemas. Al contrario, nunca nos prometió que el aceptar a Cristo se iban a acabar las dificultades. Nunca nos prometió que el aceptar a Cristo significa que se iban a acabar las enfermedades. Pero sí nos prometió una cosa, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, porque les dejé al Consolador, al Espíritu de verdad, que los ha con paña. Diga conmigo, no estoy solo, el Espíritu vive en mí. Y al comenzar el verso dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El Pastor Carlos nos estaba exhortando recién que necesitamos vivir en obediencia. Pero uno de mis primeros puntos el día de hoy, número uno, diga conmigo, la obediencia impuesta, dígalo fuerte, la obediencia impuesta es opresión. Yo no puedo obligar a nadie que me obedezca. Si nosotros, aún con nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, estamos enseñándoles a obedecer, no le puedo decir simplemente obedéceme, porque, ¿qué te van a decir? ¿Por qué? Yo estoy en la etapa con mis hijos que el por qué lo escucho 10.000 veces al día aquí en mi oreja. ¿Por qué? No, por esto. ¿Pero por qué eso? No, pero, ¿papá, por qué? Ay, Padre Santo, revelale, por favor, para que... Y he aprendido, escúcheme bien, yo crecí en una iglesia que tuvo una transición de ser una iglesia legalista a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. No sé si alguien se identifica conmigo que creció en algún ambiente así. Y antes, cuando yo era pequeño, me decían simplemente, obedece. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Obedece, obedece. Entonces, una generación, escúcheme bien, nació obedeciendo sin saber por qué teníamos que obedecer. Obedece porque eso no le gusta a Dios. Obedece porque esto es así. Sí, obedece porque así se hace en este lugar. Obedece porque así se han hecho las cosas. Simplemente obedece. Y fue levantando una generación que obedecía al Señor, pero vivía en opresión. Porque no entendía el por qué de la obediencia. Pero aquí Jesús nos da la llave más poderosa para vivir en obediencia. Dice, si me aman, obedezcame. Nunca Jesús nos pidió obediencia antes que amor. Si me aman, obedezcame. Entonces, hoy con Isabela, cuando ya no me quiere hacer caso, yo le digo, Isabela, ¿me amas? Sí, papá, me amo, te amo. Entonces, me tienes que obedecer. Porque si me amas, me tienes que obedecer. Y ahí me dice, ay, papá, otra vez eso. Como que ahí no le doy chance. Pero es así. Escúcheme bien. No te vamos a enseñar a obedecer a Dios. Necesitamos enseñarte a amar a Dios con todo tu corazón. Porque si amas a Dios, te va a ser un deleite obedecerlo. Jesús está diciendo, si me aman, obedezcanme. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, sean fieles con su diezmo. Si me aman, sean fieles con su ofrenda. Si me aman, no hablen mal de las demás personas. Si me aman, amen al otro mayor que ustedes mismos. Si me aman, todo se resume en amar a Dios con todo el corazón. Porque de eso fluye todo lo demás. Escúcheme bien. La Biblia dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es el amor de Dios en nuestros corazones? Diga conmigo, el Espíritu Santo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre un monte. Venía sobre una persona. En Isaías dice, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Por cuanto me ungió, para. Y yo quiero hacer una diferencia aquí. Estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Y hay una diferencia importantísima. En el Espíritu Santo sobre mí, y en el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo en mí es para el beneficio personal. El Espíritu Santo en mí va a desarrollar los dones del Espíritu en mí. El Espíritu Santo en mí va a desarrollar carácter en mí. El Espíritu Santo en mí, la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Diga conmigo, Cristo en mí es la esperanza para esta humanidad. ¿Cuántos lo creen? Cristo en nosotros es la esperanza que necesita la persona que está al lado tuyo. Cristo en nosotros es la esperanza que necesitan las personas que no conocen al Señor. ¿Cuántos de los que antes no conocíamos a Cristo vivíamos sin esperanza? Vivíamos sin rumbo. No sabíamos, en Chile se dice, no sabíamos para dónde va la micro, no sabíamos para dónde va el bus, no sabíamos a dónde agarrar. Pero cuando Cristo vino en nosotros, todo cambió. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí Dios hace todas las cosas nuevas. Cristo en ti, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Escúcheme bien, la iglesia es la única esperanza que tiene el mundo. La iglesia es la única esperanza que tiene Dios sobre la humanidad. Nosotros somos la esperanza de este mundo. Nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Y necesitamos comenzar a caminar como aquella luz. Necesitamos comenzar a caminar entendiendo que Cristo en nosotros, el Espíritu Santo dentro de mí, es para mi beneficio personal. Pero el Espíritu Santo cuando está sobre la vida de alguien. Ven Juan, digo un poquito por favor. Como tan mal toque yo, quédate ahí. El Espíritu Santo dentro de él. Los dones del Espíritu, un buen esposo, un buen papá, un buen líder, un buen trabajador. El Espíritu Santo dentro de él. Santiago ven, ponte al lado de él. Pero el Espíritu Santo sobre él es para el beneficio de alguien más. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí por cuanto me ungió para bendecir, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar el año, declarar el año de la buena voluntad. Escúcheme bien porque esto es tan importante cuando estamos aprendiendo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de él es para el beneficio personal. Dones del Espíritu, frutos del Espíritu, llenura del Espíritu, comunión con el Espíritu Santo, ser un buen padre, obedecer. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre la vida de alguien, es para abrazar a alguien. Es para disipular a alguien. Es para acercar a alguien. Es para decirle, mira, ahí hay una piedra. Cuidado porque te puedes tropezar. Ahí hay un hoyo. Yo me caí, por favor, tú no te caigas. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti, te da la habilidad para abrazar a alguien más, para bendecir a alguien más, para declarar gracia y favor sobre alguien más. ¿Cuánto dicen, Señor, lléname con tu Espíritu Santo? Lléname con tu Espíritu Santo para bendecir a alguien más. Muchas gracias. No solamente el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo quiere estar sobre ti para bendecir a tu familiar, para bendecir al que no conoce al Señor, para bendecir a tu jefe. ¿Cuántos saben que tú eres la bendición de Dios para tu jefe? La Biblia dice que la bendición de Dios se transformó en nosotros, que nosotros somos bendición. Nosotros somos la bendición de nuestro trabajo. Nosotros somos la bendición de nuestro hogar. Nosotros somos, escúcheme bien, la bendición de nuestro barrio. Tú eres la bendición, porque te transformas en bendición. El Espíritu de Dios, dentro de nosotros, necesitamos desarrollarlo para el beneficio personal. Para reconocerlo en todos nuestros caminos, porque es la única forma que no nos vamos a desviar del camino. La pastora hablaba recién de alguien que conoció al Señor y se desvió del camino. El Espíritu Santo dentro de nosotros es la esperanza de gloria. Nunca Dios va a venir sobre alguien, si primero no vive dentro de esa persona. Nunca Dios va a venir sobre tu vida, si primero no ha desarrollado en ti el carácter necesario para llevarte a donde te quiere llevar. Y muchas veces anhelamos ser usados por Dios, ser bendecidos por Dios. Pero no queremos pasar el proceso de que el Espíritu Santo forme nuestro carácter. Forme nuestra manera de ver a los demás. El Espíritu Santo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso dijo Jesús, yo les voy a dejar el Consolador, que no solamente estará con ustedes, está en ustedes. Diga conmigo, está en mí. Está en mí. Juan 4, en el verso 14, es Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana. Si me pueden traer agüita, al pastor siempre le traen agüita a nosotros, nunca. ¿Qué pasó? Gracias, Jesús. Juan 4, 14. Justamente voy a hablar de este verso, necesito tomar agüita. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos el mismo principio, una fuente de agua interior que salta para bendecir a alguien más. Una fuente de agua en nuestro interior. Escúcheme bien. El que prueba a Cristo, nunca más se va a poder saciar con nada más. El que prueba la presencia de Dios, nunca más se va a poder inyectar una droga porque no lo va a satisfacer. Solamente la presencia de Dios te va a satisfacer. Solamente la presencia del Espíritu Santo te va a satisfacer. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier droga. Es más poderosa que cualquier vicio. La presencia de Dios se va a hacer tan real en nuestra vida que lo vamos a querer tener más cerca. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, diga conmigo, en mí, una fuente. Escúcheme bien. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos transformamos en una fuente. Si usted conoce la historia y si no la conoce, se la parafraseo. Cuando Jesús iba rumbo a Galilea y dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Pasar por Samaria. Iba hacia un lugar, pero necesitaba hacer una escala. Iba hacia ministrar a multitudes, pero se tomó su tiempo para ir a ministrar a una mujer pecadora. Dice que tenía cinco maridos y el que estaba no era su marido. Una mujer que no tenía el perfil de una mujer de Dios. No tenía el perfil de alguien que podía ser llena del Espíritu Santo. Una persona que tenía un pasado quizás oscuro, pero tenía sed. Tenía sed. No importa cómo haya sido nuestro pasado, no importa cómo esté nuestra situación actual. Si tienes sed, tarde que temprano te vas a encontrar con Jesús. Tarde que temprano te vas a encontrar con la fuente de vida eterna. Tarde que temprano dice que se encontró con esta mujer y le dijo a Jesús, dame de beber. Me encanta que Jesús le diga, dame de beber, porque eso es un mensaje a la iglesia. Muchas veces creemos que venir a la iglesia se trata de nuestras necesidades. Se trata de cómo me siento y catalogamos cómo estuvo el servicio de acuerdo a cómo me sentí. De acuerdo si se movió el Espíritu o no se movió el Espíritu. Y catalogamos si el Espíritu se murió, se movió, si yo sentí algo o no sentí algo. Escúcheme bien, cuando usted entra por esa puerta, no se trata de ti. No se trata de lo que tú sientas o de lo que no sientas. Se trata de venir a darle de beber a Jesús. Significa de venir a darle gloria al Señor, de venir a darle gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Y cuando le damos gracias en esa interacción, Él nos bendice, Él nos toca, Él nos da la palabra que necesitamos. Pero el venir a la iglesia no se trata simplemente de mi necesidad. Se trata de venir a darle lo que Jesús está pidiendo. Y Jesús le dice a esa mujer, dame de beber. Y la mujer se sacó de onda y le dijo, entre paréntesis, vengo llegando de Chile y todos me dicen que hablo como mexicano. No puede ser. ¿Cómo que? Y aquí todos me dicen que hablo como chileno. Tengo un problema de identidad en este momento, pero no importa. Escúcheme bien. La mujer se sacó de onda y le dijo, ¿por qué me pides agua si no nos llevamos entre nosotros? Ahora, los samaritanos en ese tiempo no eran gente buena. Conocemos la historia del buen samaritano porque él era una excepción, pero no era gente buena. Es como si, no sé, Messi le pidiera agua a Neymar, una cosa así. Como que no se llevaban entre sí. Había rivalidad entre las culturas. Y de fútbol no nos vamos a meter porque no quiero tener problemas con ustedes. Pero era como que había una rivalidad. Como que alguien del Madrid le pidiera agua al Barça con las camisetas. No, no, no. No estaba en la mente de la mujer. Y Jesús la ve y le dice, si supieras quién soy. Y si supieras el regalo de Dios, el don de Dios. Tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Y la mujer inmediatamente se sigue sorprendiendo y le dice, ¿quién es este hombre? ¿Cómo va a sacar agua si no tiene un balde ni una soga? Le dice, Señor, usted es mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. No tiene una soga ni tiene un balde. ¿Cómo me vas a dar a mí esa agua de vida? Y esta es versión Israel Chaparro. Yo creo que Jesús la miró y le digo, si tengo una soga. Si tengo un balde. Tú eres el balde. Tú eres el balde. Me encanta como lo dice en inglés, you are the bucket. ¿Cómo está mi pronunciación, pastora? Tú eres el balde. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, tú eres el balde de Dios. Porque más adelante le dice, el que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Cuando tenemos un encuentro con este precioso Espíritu Santo, cuando se derrama nuestro corazón, usted y yo nos transformamos en el balde de Dios, que va a llevar agua viva a donde quiera que vayamos. Nos transformamos en la soga y en el balde de Dios para darle de beber a los que están cediendo. Gente en tu trabajo se va a acercar y te va a preguntar, ¿qué puedo hacer con esta situación? Gente en tu casa se te va a acercar y te va a decir, ora por favor, porque Dios te escucha a ti. Gente que está cercana a ti, después de esta serie se te va a acercar y dice, algo diferente hay en ti. Hay un resplandor diferente en ti. Te vas a comenzar a transformar en el balde de Dios, en el agua de Dios, que va a saciar los corazones, que va a sanar a los quebrantados de corazón. Escúcheme bien, el mundo está sediento. El mundo está sediento por más. ¿Por qué se meten en drogas? ¿Por qué se meten en vicios? Porque andan buscando algo pero no saben qué es. Nosotros somos la solución. Nosotros somos la esperanza de este mundo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No menosprecies lo que Dios puede hacer a través de ti. No menosprecies lo que Dios puede hacer a través de una palabra. No menosprecies, escúcheme bien, lo que Dios puede hacer a través de un texto. Estuvimos en Chile en una conferencia y estuvimos con el profeta Ronnie Oliveira que va a venir a nuestra conferencia en agosto. Y nos enseñó algo que nos voló la mente junto al pastor Gabriel. Dice que Dios le empezó a dictar un número de teléfono. Le dijo, anda al teléfono, dicta este número y escribe. ¿Qué fue lo que le dijo que escribiera? Que se llevaba todo espíritu de muerte, ¿verdad? Él fue lo único que dijo, si es de Dios, el mensaje va a salir y alguien me va a responder. Y él le preguntó, mandó el mensaje y le respondieron, ¿quién eres? Y le dijo, un pastor que tiene una palabra de Dios para ti. Y le manda la foto, un hombre con una pistola en la cabeza, a punto de matarse. Ese hombre es familiar del Chapo Guzmán. Estaba a punto de matarse, no sabía qué hacer. Ese hombre hoy aceptó a Cristo, se congrega en una congregación en México, fue salvo, está lleno del Espíritu Santo. Escúcheme bien, por un mensaje. No menosprecies lo que Dios puede hacer a través de tu vida, a través de un mensaje. A veces mandamos mensajes que ni siquiera tenemos que mandar. Aproveche el WhatsApp y úselo en contra del diablo. Así como nos enseñaba el pastor, ¿verdad? Que no teníamos que estar tanto con nuestro teléfono. Sáquele el provecho que lo está teniendo y mande un mensaje de bendición a alguien. Es más, en este momento saque su teléfono. Y mándale un mensaje de bendición a alguien, lo que Dios te ponga en tu corazón en este momento. Todos conocemos gente que tiene necesidad, ¿verdad? Saque su teléfono. Si no lo tiene aquí no importa, pero si lo tiene aquí saque su teléfono. Tómese unos minutos y mándale un mensaje. Y dígale, este mensaje te lo manda el Señor. Dios te bendiga, hay esperanza. Mándale un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Vamos a tomar unos dos minutos. No menosprecies lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Porque tú eres el balde de Dios para saciar la sed de alguien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo voy a mandar mi mensaje también. Amén. 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 San Juan 737 Ya voy a terminar San Juan 737 dice así En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán Ríos de agua viva Déjenme la escritura ahí por favor Porque hay cosas muy importantes En este verso Dice en el último y gran día de la fiesta ¿Qué significa eso? Que era el último día de la fiesta Habían estado quizás 10 días 12 días 7 días de fiesta ¿Qué significa eso? Que Dios, Jesús Les dijo Los dejó probar de todo Y dice en el último y gran día de la fiesta Se puso en pie No sé si estaban todos sentados Y él se puso en pie O si estaban bailando Y él se paró arriba de la mesa Pero dice que Llamó la atención de toda la gente Se puso en pie y dijo Ey El que siga teniendo sed Aún habiendo probado todo Después de esta gran fiesta El que siga teniendo sed Número uno Venga a mí Número dos Y beba Y luego dice El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Escúcheme bien No basta solo con acercarnos Necesitamos creer No basta solo con venir a la iglesia A veces creemos que simplemente Con venir a la iglesia Tenemos todo resuelto Podemos venir a la iglesia Todos los días Entregar nuestros días Entregar en nuestra ofrenda Sentarnos ahí Y tener un corazón incrédulo Pero la Biblia dice Que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Te vas a ir de este lugar Con una medida de fe mayor Porque estás adquiriendo fe Al escuchar la palabra de Dios No solamente necesito acercarme No solamente necesito beber Necesito fe Necesito creer Que el Espíritu Santo Vive dentro de mí Hay muchas cosas Que no las vamos a entender nunca Solo las tenemos que creer No andamos por vista Andamos por fe El mundo dice Ver para creer Pero el reino de Dios dice Si crees Verás la gloria de Dios No solamente basta con venir A la iglesia No solamente basta con acercarnos Necesito creer en Jesús Necesito creer en el Padre Necesito creer en el precioso Espíritu Santo Creer que los tres Son una sola persona ¿Cómo es posible? No me pida que lo entienda Yo lo creo en el nombre de Jesús Yo lo creo No te preocupes Como Dios Lo va a hacer Para sacarte de la situación En la que estás No te preocupes Como Dios lo va a hacer Para prosperarte Y para bendecirte En el negocio Que estás emprendiendo Simplemente cree Y déjale todo En las manos del Señor El que cree en mí Desde su interior Correrán ¿Cómo podemos Traer a la realidad Los ríos de agua viva? No teníamos nada Cuando vinimos a Cristo No solamente nos salvó Nos empezó a bendecir Y nos empezó a prosperar La gente que se conecta contigo Es prosperada La gente que se acerca a ti Es bendecida Y Dios te ocupa a ti Para bendecir a alguien más Para extender la mano A alguien más Escúcheme bien Eso se llama Que los ríos de agua viva Están fluyendo Están fluyendo El que fluya río de agua viva No significa simplemente Que ores en lengua Sobre alguien Y que reciba el Espíritu Santo Los ríos de agua viva Significa que tú te transformas En bendición Para alguien más Tú te transformas En un mentor Para alguien más Tú te transformas En una persona Que sabe darle Un sabio consejo A alguien más Tú te transformas En un río de bendición En un río de sanidad En un río de prosperidad De lo recibido de su mano Eso le damos Cuántos de los que están aquí Han sido limpios Han sido sanos Han sido bendecidos Y cuánto le gustaría Que lo que Dios ha hecho Con nosotros Lo haga con todos Los que están a nuestro alrededor Tú tienes un rango De influencia Que necesitas ocupar Para ser de bendición Para alguien más Para ser el balde de Dios Sobre alguien más Y el Señor te trajo En esta mañana Escúcheme bien Para activar Lo que está dentro de ti Porque el Espíritu Santo Está dentro de ti Lo único que el diablo Quiere hacer Es que no sepas Y que esté inactivo Pero la Biblia dice Aviva el don de Dios Por medio de la imposición De manos Para que el fuego Que está sobre ti Comience a arder otra vez Hay muchos de los que están aquí Que recibieron el Espíritu Santo Pero algo pasó Y se apagó La llama se apagó Los mejores tiempos Con el Espíritu Santo Fueron en los 80 Fueron en los 90 Está para ti Pero yo te tengo una noticia La gloria postrera Es mayor que la primera La senda de los justos Es como a la luz de la aurora Lo mejor de Dios Para nosotros Está por venir Los mejores tiempos Con el Espíritu Santo Están a punto de experimentar Nunca viví un mejor tiempo Con el Espíritu Santo Estamos a punto De vivirlo Y vamos a orar En este momento Y vamos a declarar Que el soplo El Espíritu Santo Venga Y venga a avivar la llama Lo que está dentro de ti Comienza a ser activado Una vez más Lo que está dentro de ti Quizás Quizás no es algo nuevo Que vas a hacer Quizás son obras Que dejaste de hacer Que necesitas revolver A tomar Y escúcheme bien Este fin de semana Tenemos una gran oportunidad Comenzamos tres días De ayuno Y de oración En el 184 Para nuestra conferencia No hay nada mejor Que en un tiempo como este De enseñanza como este De poner en práctica Lo que hemos estado viviendo Acércate el jueves Acércate el viernes Acércate el sábado Y vamos a estar ahí Clamando al Señor Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos avive Que nos llene Que nos hable Como iglesia Nos tenemos que levantar Como iglesia Nos tenemos que levantar En dos semanas Tenemos la conferencia Y vamos a comenzar a orar Pedirle al Señor Que Dios bendiga A los expositores Que Dios bendiga A los servidores Que Dios bendiga A la gente Que está pagando Pasaje de avión Pasaje de hotel Pasaje de conferencia Hay gente que viene sedienta Y hambrienta Y Dios te va a utilizar a ti Para ser la mano de Dios Para ser la extensión de Dios ¿Cuántos quieren ser El balde de Dios En este tiempo? Póngase de pie por favor Yo no sé tú Pero yo siento El Espíritu Santo aquí Vamos a comenzar a adorar Al Señor Que pase todo el equipo Y vamos a comenzar Simplemente A declarar la palabra Que de tu interior Van a comenzar A fluir ríos de agua viva Pase todo el equipo De administración Y simplemente Le quiero hacer un llamado A solamente A la gente Que tiene sed Solamente La gente Que tiene hambre Y sed Por más de Dios Venga y pase aquí al frente Y vamos a orar por ti Para que seas activado En lo que Dios Te mandó a hacer Para que seas activado Para cumplir el propósito Que Dios te mandó a hacer Para que seas activado En el fluir Del Espíritu Santo Ríos de agua viva Acércate creyendo Con fe Acércate creyendo Con fe Que algo Dios Va a hacer En este día Acércate creyendo Con fe Que algo poderoso Va a hacer Dios En medio de nosotros Acércate con fe Y declara La palabra de Dios En el nombre de Jesús Los hermanos Que están aquí Los pastores Van a comenzar A orar por ti Y van a comenzar A avivar El don de Dios A avivar El don de Dios Todo lo que había Estado dormido Se despierta ahora En el nombre de Jesús Todo lo que había Estado dormido Se despierta ahora En el nombre de Jesús Está pasando mucha gente Los que nos puedan ayudar Leti Tu esposo Vengan Pasen Ayúdenos Todos los Algunos líderes de jóvenes Pasen también Y comienzan a orar por la gente Espíritu Santo de Dios Gracias 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 Vamos Pasa con fe Pasa con fe Pasa creyendo Que algo Dios va a hacer Pasa creyendo Que algo Dios Más que un lugar Somos una familia Te invitamos A ser parte De lo que Dios Está haciendo aquí En Centro Internacional Aliento Pasa creyendo Pasa creyendo